Ya le di Chica, DJ Desde allá, miradámonos Joder, joder ¿Qué? Tira mami Tira la cámara, venga, marquen tu baile, venga Encima, Angel, vamos Venga, Angel A ver, un aplauso en el todo Música Yo creo que con el mismo hay que lanzar el veredicto A ver Votos con el profe 10 ¿Qué? Gracias, gracias por confiar en mi Gracias Votos para el compañero Yo también voto, yo también voto por él Campeón del combate del reto de baile Nuestro compañero Como su nombre Alain Jackson Bravo Música maestro Música, DJ Venga, marquen tu baile ¡Corte! 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 Música Música Tira Música ¡Gracias!